No, a mí de hecho, la persona que llega aquí en el departamento de Juan Miguel los atiendo, las trato igual, sean famosos o sean tan famosos, yo con una consulta, nada más. Si ellos quieren que les ayude a abrir caminos, yo les digo, tal velón, tal sitio, tal cosa, vale tanto, y punto, no, no les cobro así que digamos tantas cantidades, no. Cuando se hacen de tales religiosos, que yo no los he hecho aún, estoy preparado para que sea clarividente en todos los aspectos. Estoy clarividente de nacimiento. Una persona clarividente que tiene todo el don junto. Oye, Jorge, vos fuiste muy honesto con Geraldine todo el tiempo, y le dijiste cómo era Gabriel y lo que se podía llegar a hacer y no. ¿Vos crees que Geraldine está obsesionada con Gabriel Soto? Está todavía enamorada de él, está totalmente enamorada de él. La verdad, todavía lo quiere muchísimo, pero la verdad, para ella, ella no va a tener otra pareja por un tiempo. Sus caminos están cerrados por ella misma, por su energía que trae ella tan fuerte, de negatividad. ¡Guau! Ella, ¿con qué palabras te dijo que todavía está obsesionada con él? Cuando yo la chequeé, yo la vi en una historia que me lo diga. Yo la puedo ver un poco más allá. Yo la veo a ella y todavía lo ama, por eso es un trabajo que querían hacer. La revista revela todas las pláticas, todas las cosas que tenían ellos. No sé cómo salieron a la luz, pero solamente nomás sabían ellas dos y yo. Hace mucho tiempo que dice que a Geraldine se hackearon su teléfono. Sí. Pero yo me digo, pues se lo hackearon a Pálisis, aunque no se lo hackean a una persona común. Si hubiera proseguido tu trabajo contra Irina Baea, ¿qué le hubiera pasado? Y también quiero aclarar esto. Yo cuando yo atiendo a una persona, sea para abrir caminos, para que le vaya bien, para ilustrar a una persona, porque yo les digo las reacciones que va a tener la persona. Yo les pesifiqué cómo pueden tener las reacciones las personas que se quieren hacer un trabajo. Y eso principalmente es un trabajo porque pueden tener la acción, porque es por eso que la revista saca la nota. Oye, pero si a ese grado puede llegar el tipo de trabajos que tú haces de poder desfigurar a una persona. Esto, disculpa, Jordi no estoy enterada, queremos saber qué tan real es esto. Y quién mejor para informarnos, tú que lo haces. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida. Chisme no like. Chisme no like. Chisme no like. Chisme no like. ¡Viva!